Esto es darte la vuelta para hacer callar a tus hijos. Esto es buscar unas gafas en la guantera. Esto es la típica llamada para decir, ya estoy llegando. Esto es repíteme el pueblo que lo meto en el GPS. Ojalá te distraigas mucho este verano, pero al volante, atento. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España.